Ahora sí, un heladito, para mí solito con este calor. ¿A vos también te gustan los helados Kibón? Toma, te los regalo. Igual, como bajaron de precio, me puedo comprar todos los que quieras. ¿Eh? ¿Y si se terminaron? Tus helados preferidos bajaron de precio. Seguí a tu corazón con Kibón.